Hola amor, voy saliendo para Monclova, la tarjeta nada más tiene 4 pesos, ya se va a acabar, nada más te hablo para decirte que a lo mejor llego a la misma hora de ayer, ok amor, besitos para todos, bye bye. Este sonido anteriormente era muy escuchado de la familia García Morales, esto después que el pasado 25 de noviembre de 1999 su hogar se vistiera de luto por el trágico accidente que se registró donde perdiera la vida el jefe de esta familia, el señor Marcos García García. De acuerdo a los datos dados a conocer por sus parientes, la última vez que lo vieron con vida fue ese mismo día del accidente y donde su esposa la señora Marisela Morales lo despidió a las 6 de la mañana ya que tenía que presentarse en una compañía de trailers en la capital del estado denominada Especializado de la Candelaria y donde solo prestaría sus servicios por 15 días ya que su trabajo oficial era en la embotelladora de Monclova. Tras presentarse en la compañía que solo lo contrató por el periodo de sus vacaciones, el señor Marcos García se dirigía a entregar su primera carga, pero desafortunadamente al filo de las 10 de la mañana de ese recordado 25 de noviembre, en el kilómetro 126 de la carretera Federal 57, en el tramo conocido como la Muralla, lo sorprendió un desperfecto en los frenos del pesado vehículo, lo cual tomó una velocidad sorprendente que ya no pudo controlar al encontrarse esta área en construcción. Lo sorprendente de este caso es que en un momento el señor Marcos García se percató que frente a él se encontraba un autobús de pasajeros de la línea Viaje Los Reyes, lo cual tripulaba a más de 60 personas y entre otros vehículos al lado estrecho del tramo, por lo que decidió estrellar su unidad en el cerro y evitar tener contacto con los ya mencionados, donde tal vez fueran más los que perdieran la vida. Estos hechos son recordados en la mente de muchas personas que lograron salir ilesos de este sorprendente accidente, tal como lo relata Héctor Manol Monita, quien fue testigo presencial de los acontecimientos y donde ahora lo califican como el héroe del camino, ya que prefirió perder la vida y no exponerla de ellos. Nosotros veníamos por la desviación de abajo, cuando vemos que viene el trailer descolgado sin frenos, y bueno, también nos percatamos de que ese conductor de ese trailer pasaba dos veces diarias por la muralla, conocía perfectamente bien el tramo, a pláticas con la esposa de él, la señora Marisela, nos hizo mención de que, bueno, pues él en ningún momento iba a impactar ese trailer contra el autobús que estaba abajo por el simple hecho de que siempre platicaba con él, y que si en sus manos estaba, llegara a lograr salvar vidas en un accidente que él llegase a tener, pues él iba a evitarlo a toda costa. Y como en este caso, pues sí lo fue. Porque nosotros vemos el trailer donde viene en la pendiente hacia abajo, ¿verdad? Viene, pues a una velocidad exagerada. Entonces, pues, nos imaginamos nosotros lo peor, y pues con tan buena suerte para nosotros, con tan mala suerte para él, que se dejó ir sobre el tramo que estaba tapado, y pues prefirió él golpear el trailer sobre las paredes de la muralla, ¿verdad? O la sierra. Y vimos nosotros perfectamente bien donde se iba desintegrando en cada golpe el trailer, ¿verdad? Otra de las personas que fue testiga de los hechos fue la señora María Evangelina Buñuelos, quien aún recuerda el heroísmo con el que actuó el señor Marcos García, ya que el autobús viajaban familias, entre las cuales asistían a la inauguración de la nueva carretera donde estuvo presente el presidente de la República, Ernesto Cedillo. Para mí el señor Marcos es, y será siempre, para mi forma de pensar, un héroe. Un héroe porque prefirió, él impactarse contra la montaña que en lugar de venir a impactarse contra nosotros, que sinceramente hubiera inutado a muchas personas de aquí de Monclova, a muchas familias de aquí de Monclova. Desgraciadamente, pues, él perdió la vida, nos pudo mucho, nos fuimos demasiado tristes, porque nosotros íbamos a un evento y qué fue lo que pasó, que primeramente vimos ese accidente en el cual nosotros íbamos a perder la vida, íbamos, este, pues, tristes, sinceramente. Y, este, a la vez, pues, pidiendo a Dios por él, porque como Dios le dio a él, en ese momento, esa lucidez de salvar tanta vida. El señor Marcos García tuvo tres hijos y duró más de 27 años de casados, lo cual fue sin duda la gran admiración del único hijo-hombre, Víctor Hugo García. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de tu padre? Bueno, lo que más recuerdo de mi padre es su gran calidad humana, su forma tan alegre de vivir la vida, los consejos que siempre me dio, y para nosotros, que éramos su familia, fue una pérdida muy grande e irreparable. Siempre lo llevaremos en nuestros corazones hasta que Dios nos permita vivir y también siempre estará con nosotros en nuestro hogar, porque mi padre siempre deseó en vida ser incinerado y sus cenizas las conservamos con mucho amor en nuestra casa, que es la casa de ustedes. Simplemente, fue el mejor padre. Pocas veces se ha visto o sabido que una persona brinde su vida por los demás, tal como sucedió con el señor Marcos García, que ahora es digno de reconocimiento y ejemplo de muchos de nosotros. Descanse en paz el héroe de la muralla, señor Marcos García.